A Second Chance Group Realty La compañía que hace tus sueños realidad Concedete una segunda oportunidad y te ayudaremos a vender o a comprar tu casa Fausto Codio y su equipo son la solución La responsabilidad y profesionalismo nos identifican En bienes raíces somos los número uno en el estado de New Jersey Localizados en el 311 Lakeview Avenue, Clifton, New Jersey Teléfono 973-270-0307 A Second Chance Group Realty Muy buenas tardes mi queridos amigos Le habla Fausto Codio como siempre todos los domingos aquí En su programa Educando a su público Sobre casas de bienes raíces, como comprar su casa por primera vez Hoy le tenemos un tema lo que es short sale Lo que es venta corta, como le llama a uno en español Toda aquella persona que tiene problemas en su casa Que está atrasado con sus pagos Que tiene años que no paga Para aquí estoy yo para ayudarle El tema es muy importante porque es el sueño de su casa que usted lo tiene en peligro Ese tema viene ya desde hace unos años que la gente está luchando para conseguir de nuevo recuperar su casa En la cual es muy difícil y doloroso saber que usted mañana el banco va a venir a cerrar su casa cuando tiene sus hijos, su familia Nosotros aquí le ayudamos a vender su casa para que no se quede en la calle El short sale nosotros siempre le decimos a la gente que pase por aquí para educarlo Para que no se hagan corriendo Porque es muy difícil como le dije ahorita venir y recibir la carta del Sherry Decir que usted tiene que mañana decir que tiene que dejar su casa Y tiene que salir corriendo porque tiene que salir Porque cuando le llega la carta es muy difícil pelear ese yapo después de tanto tiempo Los pasos para hacer el short sale Lo primero que es que ya usted tiene que estar atrasado en la casa Como usted ya está atrasado Usted viene a donde vi Nosotros listamos la casa normal Pero la casa se vende por mucho menos de lo que cuesta o lo que usted debe La casa si usted debe 400 mil Se le hace lo que se llama un market analysis Que en inglés es un CMA Eso es parecido a un appraisal pero no es un appraisal Para saber el valor que se está vendiendo la casa en el mercado hoy en día Entonces después que ya uno le hace el market analysis Entonces ahí uno decide qué precio Ahora, después que ya uno encuentra un comprador El banco va a perder su dinero No se asuste Ya este año el banco no cubre esa deuda Pero para eso usted puede buscar un abogado que lo va a recomendar Y le va a referir si es recomendable hacer una bancarrota Para que no tenga que pagar esa deficiencia La otra cosa es que la ventaja de no dejar que la casa se vaya en foreclosure O un embargo Es porque el banco le va a dar una relocalización Un incentivo en el cual el banco le da para que cuando usted la venda Ya que no puede pagar su casa Le da un incentivo que hoy en día el banco quedan de 10.000, 3.000 dólares Y hasta 15.000 dólares Que esto se lo dan el día del cierre cuando ya la casa se venda Tendremos algunas preguntas que nos mandaron por email Como toda la semana Pueden mandar siempre al email que aparece en pantalla Faustocodio.com La primera pregunta ¿Qué diferencia hay entre un short sale y un foreclosure? La diferencia entre un short sale y un foreclosure Que es un embargo Es que usted vende la casa Y en su crédito aparece venta corta Ahora, si la casa se va en foreclosure En el caso, la casa la coge el banco El banco le puede caer atrás a usted Si tiene esa deuda ahí Y si tiene un segundo mortgage Ese segundo mortgage no muere Se queda ahí hasta que usted pague Que entonces va a tener que hacer una bancarrota Por eso es más recomendable Venir al donde nosotros Y hacer un short sale Que es una venta corta La segunda pregunta ¿Qué tiempo dura un short sale? Bueno, un short sale depende del banco Que uno esté trabajando Se tarda de 3, 4, 5, 6 meses Hasta un año Depende cuánto el banco Esta es la última pregunta Como ya te saben La próxima semana A educar más con nosotros aquí En la Second Chance Group Realty Con su amigo Fausto Codio Que pasen un buen día A Second Chance Group Realty La compañía que hace tus sueños realidad Concéndete una segunda oportunidad Y te ayudaremos a vender o a comprar tu casa Fausto Codio y su equipo son la solución La responsabilidad y profesionalismo Nos identifican En bienes raíces Somos los número uno En el estado de New Jersey Localizados en el 311 Lakeview Avenue, Clifton New Jersey Teléfono 973-270-0307 A Second Chance Group Realty ¡Nadio! ¡Gracias!